¿Qué pasa con el atentado? ¿Qué pasa con el atentado? Esa es la información que va a poder proveer en algunos días nada más la famosa caja negra de los aviones. Habrá un experto militar en Medio Oriente, estará el periodista Oscar Raúl Cardoso. Y cuando nosotros decimos, nosotros estuvimos ahí. No estuvimos nosotros, pero sí alguien del equipo de Punto Doc, casualmente porque estaba pasando una luna de miel en la ciudad de Nueva York, tenemos imágenes exclusivas del momento posterior a la explosión. A nosotros nos sorprendió, como cualquiera de ustedes, por qué los palestinos festejaban ayer después del ataque, ese inmenso ataque. Y también estuvimos en Palestina. Hubo cámaras nuestras que estuvieron registrando. ¿Por qué hay tal sentimiento antinorteamericano en ese lugar, de donde provienen los suicidas que atacan a Israel y también los que provocan tanto daño y son tan temidos? No se muevan a mí. Bienvenidos. Esto es Punto Doc Barra 2. Esta noche en Punto Doc Barra 2. Atentado. Le contamos los detalles aún desconocidos del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono. Nueva York, convertida a partir de la política de Giuliani y de la tolerancia cero en la ciudad más segura del mundo, se había convertido en unas pocas horas en una de las ciudades más inseguras del mundo. Una investigación especial con periodistas argentinos en Nueva York. Medio Oriente. Exclusivo desde Medio Oriente. Punto Doc Barra 2 en el corazón de la guerrilla palestina. Sepa por qué festejaron el atentado. Las consecuencias de una guerra que parecía lejana. En esta edición especial de Punto Doc pueden comunicarse con nosotros al 45 35 22 33 o 45 35 22 34. Y también está habilitado el habitual teléfono de denuncias 4780 5764. Realmente son impactantes los testimonios de primera mano del pueblo, de la gente árabe y la gente israelí sobre el tema de la intifada. La vamos a tener más adelante. Ahora les vamos a mostrar cómo a veces la suerte también está de nuestro lado. Uno de nuestros editores, Mariano Tomioso, estaba de luna de miel en Nueva York cuando se produjo el ataque. Nos tomamos la libertad de pedirle que interrumpiera su luna de miel. La señora le pedimos disculpas desde ya. Y bajó con su cámara a las calles de Manhattan. Y registró con todo el nervio de los primeros momentos el impacto que provocó en la gente, los ruidos. Eso que muchas veces la televisión no transmite visto por un video hogareño. Véalo. Y registró con todo el tiempo. ¡Gracias! ...haciendo el ruido tremendo de las turbinas... ...porque estaba muy, muy bajo... ...me imaginé... ...ese avión se va a estrellar... ...y salí corriendo hacia la esquina... ...porque en la esquina se podía ver... ...las que en ese momento eran las torres... ...entonces yo lo quedé viendo... ...y efectivamente el avión no hizo ninguna maniobra... ...de desvío ni nada... ...sino que fue directo hacia la primera torre... ...que está en esa calle. ...no eran de otro país, nada... ...eran American Airlines para pasajeros... ...por como en corriente. Había cuerpo, sangre, gente corriendo... ...pánico generalizado, terrible. Nueva York convertida... ...a partir de la política de Giuliani... ...de la tolerancia cero... ...en la ciudad más segura del mundo... ...se había convertido en unas pocas horas... ...en una de las ciudades más inseguras del mundo. Estas son imágenes generadas... ...por nuestro compañero de trabajo... ...Mariano Tomiozzo... ...son imágenes generadas con un video... ...gareños minutos posteriores... ...al segundo impacto... ...del avión en las Torres Gemelas... ...en la zona sur de Manhattan... ...en la ciudad de Nueva York. Fíjense el caos de la gente... ...y además el río ambiente, las sirenas... ...el colapso que provocó esto en una ciudad como Nueva York. La transmisión de televisión que nosotros vimos acá... ...no mostraba este colapso... ...no había tanto ruido ambiente... ...estaba todo disimulado con efectos especiales... ...pero imagínense lo que debe haber sido esto... ...es un paisaje que nosotros conocemos... ...del atentado a la AMIA aquí en Buenos Aires... ...y también del atentado a la Embajada de Israel. El clima era un clima que te digo nunca vi en la ciudad... ...un clima absolutamente raro... ...las calles en un día de semana... ...desprobladas de auto, por ejemplo... ...la gente caminando por el centro de la calle... ...desesperados, mirando... ...llegando ya cerca del lugar donde se veía... ...ya no las gemelas, sino densas columnas de humo... ...legué hasta 10 cuadras de lecho... ...volví a percibir la misma situación. ¡Suscríbete al canal! Noticias de último momento indican que el FBI... ...la Secretaría de Justicia de Estados Unidos... ...dice que tiene identificados a los terroristas... ...que conducían los aviones. Militares en la calle, policías, las sirenas... ...la gente que hablaba en la calle ya elaborando teorías... ...de lo que había pasado, una locura total, total. En la calle de Justicia de Estados Unidos... ...de la calle a la calle, de la calle, un teléfono... ...de la calle a la calle, un teléfono, que se veía... ...genreando 65 de maquis de plaza... ...pulsi a la south, táp. ¡Dalea! La cantidad de gente que salía de sus edificios Abandonaba sus lugares de trabajo Hablaban por teléfono Gente que lloraba en la calle Una situación de caos Impactante las imágenes La gente mirando los monitores Pensá que esa imagen se dio en todo el mundo Nosotros también estábamos ahí Absortos mirando las imágenes esas El cine catástrofe de Hollywood Los autores de ficción más paranoico Siempre imaginaron que el próximo ataque terrorista Iba a provenir de armas químicas Armas nucleares robadas en el mercado negro De la ex Unión Soviética Armas bacteriológicas Nunca imaginaron que el salto cualitativo El escalón siguiente Iba a provenir casi de una manera artesanal Utilizando los propios aviones Para atacar blancos En los Estados Unidos Por eso ve ahora este análisis Sobre qué hay de nuevo Y qué hay de conocido En el mega atentado de ayer de Estados Unidos Sin explosivos Sin tecnología de punta Sin armas de fuego Sin aviones propios siquiera Ayer se cometió el mayor atentado De la historia de la humanidad Los secuestros de aviones Conocieron su esplendor en los años 70 Pero en los últimos años Habían caído en desuso Varias veces Los comandos antisecuestros Tuvieron éxito Y los secuestradores murieron Antes de canjear los rehenes Pero esta vez No hubo ninguna intención de canje Los aviones de pasajeros Fueron secuestrados Para convertirlos En proyectiles Así Los cuatro aviones de cabotaje Fueron Aunque a escala mayor Algo similar a los coches bomba Tan habituales en el terrorismo internacional Armas artesanales Pero imparables Pero estas armas artesanales No funcionarían Sin una pieza fundamental Los suicidas Desde ayer Los suicidas Se han convertido En el arma más letal del planeta Nada se puede hacer contra ellos Salvo detenerlos Antes de que actúen En los últimos meses Israel sufrió Siete atentados suicidas Solo uno pudo ser evitado Adelante vamos a tener Un informe especial Sobre lo que sucede En la zona de conflicto De Medio Oriente Realmente es imperdible El material La potencia más importante Del mundo Seguramente De la humanidad En términos económicos Militares Y culturales Es los Estados Unidos Y parte de su poderío cultural Proviene de Hollywood Esta vez La realidad Parece que Copió a Hollywood Es más Ninguna película Pudo inventar lo mejor Que lo que sucedió ayer El 11 de septiembre Hace poco más de 60 años Cuando los pilotos japoneses Inventaron el método De los kamikaze Va a decir Tirarse con los aviones Sobre blancos militares Seguramente nunca imaginaron Que contra aquel enemigo Contra los Estados Unidos 60 años después Se iba a utilizar Y se iba a perfeccionar Esta técnica Contra la cual No hay nada que hacer Fíjense lo que es La desigualdad Del poder militar Que los pilotos kamikaze Se han convertido En un arma de punta En un arma de tecnología De punta Pese a que son simplemente hombres Esta película Que estuvimos viendo ayer Una película Hiper real Tiene un villano Tiene todos los elementos Por ahora tiene un villano Por ahora tiene un villano Puede que tenga varios más Tiene varios más Es saudita Millonario Trabajó junto a la CIA En Afganistán En contra de los soviéticos En la década Del 80 Pero ahora es el enemigo público Número uno De los norteamericanos Se llama seguramente Usted ya lo escuchó hablar Y se va a transformar En una figura pública A nivel internacional En la tapa De todos los diarios Y revistas va a estar Osama Bin Laden Conozca quien es Por temor a la represalia Nadie se hace cargo Del mega atentado Pero los servicios De inteligencia De occidente Sospechan de Osama Bin Laden En la página web Del FBI Se ofrecen 5 millones De dólares Por este millonario Saudita Refugiado en Afganistán Se le atribuyen Dos atentados Contra las embajadas De Estados Unidos En Kenia Y Tanzania En 1998 Donde murieron Unas 250 personas Fue la primera vez Que hubo atentados Simultáneos La segunda Fue ayer Ayer también Fue la segunda vez Que atentaron Contra las Torres Gemelas De Nueva York La primera Fue en 1993 Cuando un coche bomba Fue detonado En el estacionamiento Del edificio Hubo 7 muertos Y 300 heridos Y el edificio No se derrumbó De milagro Debido a que fracasó Uno de los explosivos Según la justicia Estadounidense Los culpables Fueron alentados Por un líder musulmán Fundamentalista Ciego Pero nunca se descartó Que también Estuvieran apoyados Por Osama Bin Laden Esta semana Además En un tribunal Ubicado cerca De las Torres Gemelas Iba a comenzar El juicio A uno de los hombres De Bin Laden Acusado De haber participado En la voladura Simultánea De las dos embajadas De Estados Unidos En África Pero es difícil Pensar que Bin Laden Haya logrado Recrutar al menos A 12 suicidas Cuatro de ellos Pilotos Por eso En Estados Unidos Quieren saber Qué país está Detrás del mega Atentado Palestina Afganistán Irak Se sabrá Algún día Estamos con el periodista Del diario Clarín Experto en análisis internacional Oscar Raúl Cardoso Oscar gracias por venir al programa Gracias a ustedes Oscar ¿Quién es Osama Bin Laden? ¿Por qué se lo identifica ahora Como el malo de esta película? Bueno Primero porque Ha hecho algún mérito Para construirse como el malo Y además porque hay una máquina De propaganda Y digo bien De propaganda De publicidad norteamericana Que ha querido Construirlo como una súper amenaza No hay duda de si es Osama Bin Laden Es un Hijo de una prominente Familia saudita Un hombre cuya fortuna Está estimada En Fortuna personal En 300 millones de dólares ¿A qué se dedica? A qué se dedica Fue empresario Y banquero Su ocupación actual A qué se dedica ahora Es comandante de guerrilla Es comandante de guerrilla Pero no tiene una estrategia De poder en ningún país No es que quiera tomar El poder En algún país en particular No en los términos Convencionales No se entiende Occidentales Él cree que Para preservar el Islam Para preservar Esta fe De casi Un milenio Lo que tiene que hacer Es Intentar Oponerse A Estados Unidos ¿Por qué no habría Un estado detrás de esto? Porque puede un hombre Así solo Provocar semejante caos O puede haber un estado Detrás La organización Bin Laden Es un hombre Que ejerce influencia Digo De acuerdo a Como lo estudia Occidente Como lo estudia La inteligencia norteamericana En particular Ejerce influencia Sobre una red No una única organización O un único grupo Una red de organizaciones Que comparten esta Esta visión Como tal Es la única organización Con el dinero Y Potencialmente Y la capacidad Esto es lo que entiende La inteligencia militar Otros La inteligencia norteamericana Otros dicen que no es así Con la capacidad De organizar Un operativo De la complejidad De la enorme complejidad De lo que sucedió El martes Ha aparecido Vinculado En dos instancias Anteriores A actos Terroristas Contra Estados Unidos En el 98 Contra Las embajadas En Kenia Y Tanzania Que motivaron Una réplica Militar De Clinton Contra Sudán Y Afganistán Buscando eliminarlo Él sobrevivió A ese ataque Por eso Hay duda De la capacidad Efectiva Para imponerle Una sanción Y el segundo El año pasado El destructor USS Cole En el puerto En un puerto Yemení Que pareció Tener la misma Característica De orfebre Que tuvo este En otra escala Además fue el que inauguró Los atentados simultáneos Claro Además Pequeñas Embarcaciones Civiles Que podían No ser detectadas Hasta último momento Y en realidad No lo fueron Oscar El mundo está Esperando la respuesta De los norteamericanos ¿Cómo imaginás Esa respuesta? ¿Pensás que comienza Ahora una escalada bélica? ¿En qué va a cambiar El mundo? No, el mundo Ha cambiado Primero hay un relato De la situación internacional Que a partir De Lo que sucedió En Estados Unidos Este martes Ha cambiado Ha entrado en crisis Digamos Estados Unidos Vivió Su historia independiente Que arranca En 1776 Como una virtual Isla En el planeta En el sentido De que Nunca a sus costas Hasta este martes Llegó la violencia A pesar de haber participado En el siglo XX Dos guerras mundiales El conflicto de Vietnam Nunca llegó Por ahí a alguien Recuerda que en 1913 Pancho Villa Hice una incursión Y se llevó 40 norteamericanos Pero no Y los japoneses Intentaron Llegar a la costa Del pacífico Con algunas bombas No sucedió Nunca Esta es la primera Vez que sucede Y sucede En una magnitud Vamos a Para darles una idea El golpe Que acaba de sufrir Estados Unidos En términos De cantidad De vidas De cantidad De víctimas Entre muertos Y heridos Solo es comparable Al daño Que se produjo Estados Unidos Asimismo En una batalla En septiembre De 1862 Una batalla De la guerra civil Esa batalla Ocasionó Unas 23 mil Víctimas Cifra Que entre muertos Y heridos Pueden parar Así que no ha tenido Un enemigo externo Que en una sola acción De agresión Le haya ocasionado La pérdida ¿Por qué hay censura? Una virtual censura Para mostrar Heridos y muertos Yo creo que Es parte Hay varios elementos Raros Con la información Que han sucedido En estos últimos ¿Cuáles por ejemplo? ¿Cuáles te llamó la atención? A mí me llamó la atención La bomba en el departamento De estado El coche bomba Que en el mismo momento Que se derrumbaba La segunda De las torres gemelas Y se reportaba El informe El vuelo Que se estrelló Contra el pentágono Contra el edificio Del pentágono Apareció un coche bomba Desapareció De la información Después dijeron Que se había sido Alguien sugirió Pero que había sido Desactivado El avión derribado El quinto avión Faltante Entre otras cosas Derribado Que no se llega a admitir Porque hay que explicar Una orden De derribar La decisión del piloto De matar a cuarenta y pico personas En el último momento O la decisión De un caza militar No, no Del caza Del piloto del caza Claro ¿Quién dio esa orden? ¿Quién autoriza ¿Quién autoriza un avión militar De bandera norteamericana A disparar contra un avión civil De bandera norteamericana? ¿Pensás que hubo censura militar Autorregulación Autocensura O alguna forma Algún eufemismo Sobre las cadenas internacionales A la hora De informar? Teniendo en cuenta El siguiente elemento Si agarramos los crudos De los atentados A la AMIA Y a la Embajada de Israel Y mostramos exactamente Los crudos Del material Que provienen De las cadenas internacionales Da la sensación Que el atentado Los dos atentados De la Argentina Fueron mucho más cruentos Hay sirenas Hay sangre Hay gente Bueno, ese es el impacto Yo creo que ahí Hay dos Censura militar La descarto Ninguna organización Norteamericana De prensa Toleraría Censura militar En el sentido Que la conocemos Censores Instrucciones Muy precisas Yo creo que En algún momento De la segunda mitad Del martes Las cadenas Por lo menos Las cadenas De televisión Norteamericanas Entraron En una Digamos En una misma banda De información Y de opinión Pero ya había Antecedentes En la guerra del golfo Que no se mostraba nada En la invasión a Somalía No, ahí hubo Restricción militar Para que los periodistas Accedieran al terreno Yo cubrí esa guerra del golfo Y recuerdo Que no entraba nadie No entraba nadie Pero otra cosa Es la actitud De ¿Cómo explicarlo? De domesticación De la prensa Norteamericana En circunstancias Extremas La segunda guerra mundial Es un ejemplo Si vamos a ver Los despachos Eran despachos Que eran parte Del esfuerzo bélico No informativo La mayoría de ellos Y hay un segundo elemento Yo observé La cobertura De cadenas Como la CNN Fox En algunos momentos CBS En otra Vía internet Y la sensación Que tuve Era que Ni los periodistas Ni los entrevistados Podían asimilar La enormidad De lo que estaba sucediendo En algún lugar De la cultura americana La idea De que son el país Más poderoso Y más seguro Del mundo Había sido violada Y tardaron Los periodistas Los entrevistados Y las organizaciones En responder A esta alteración La última pregunta La comparación Con Pearl Harbor Después ingresó Estados Unidos En la guerra Y vino Nagasaki Hiroshima ¿Especulas con la posibilidad O se puede especular Con la posibilidad De una solución Nuclear? No Porque habría que tener Un enemigo Que demandara Quien tirarle la bomba Claro De hecho Ni siquiera Con los disparos De los misiles Convencionales Sin carga nuclear Lograron Eliminar a Bin Laden Lo que si me parece Que es posible Especular Con algún grado De certeza Es que Estados Esta agresión A Estados Unidos Tuvo además De la tragedia Una dimensión De humillación Para Estados Unidos Golpearon el centro De su poder militar Y el centro De su poder financiero La presencia financiera Y creo que De ahí Estados Unidos Solo puede salir Con una acción Que en algún futuro Cercano Una acción militar Con la cual Trate de recuperarse De esa misión La épica Para adentro Y para el resto Del mundo Oscar Muchas gracias Por haber estado En Punto Doc En el próximo bloque Le vamos a contar Más detalles De esta tragedia Concretamente Por qué cayeron Las torres Quienes piloteaban Los aviones Cómo los secuestraron Estará gente especializada Hablando de este tema Sin dudas Este se trata De un hecho trágico La primera y segunda Guerra mundial Fueron las guerras Podríamos decir De la radio De alguna manera Vietnam Fue la guerra De los medios gráficos La guerra del golfo Donde participó En la cobertura Acá el amigo Rolando Graña Fue la guerra De las cadenas Internacionales Esta fue la guerra De las cadenas Internacionales Y además Ayer Se batieron Todos los rescos De tráfico En internet Ahora Vamos a contarle Exactamente O a mostrarle Sin audio O sea Con el audio Original Por primera vez Seguramente usted lo va a ver Entonces El atentado Más grabado De la historia Con el audio original El sonido ambiente Escuche Subtitulado por Jalisco En el próximo bloque de Punto Doc Barra 2 analizamos con expertos cómo se tomaron los aviones de United y American que derribaron las torres gemelas y más adelante nos metemos dentro de la guerrilla palestina desde Medio Oriente les mostramos cómo viven y cómo piensan los miembros de la intifada Aeropuertos Argentina 2000 Bienvenidos al mundo Estamos con Jorge Doyle que es piloto internacional y es presidente de la asociación de pilotos de líneas aéreas y con el coronel Esteban Solís que es un especialista en seguridad y también en Medio Oriente a ambos los convocamos para analizar un poco algunos detalles en particular de lo que sucedió ayer en el mega atentado Jorge, ¿es necesario algún conocimiento en particular o cualquiera puede estrellar un avión de la manera que lo estrellaron? No, no, evidentemente que ha habido una preparación previa y una preparación muy profunda del tema esto no es para un deportista, por decirlo así No es un piloto amateur, digamos No, no, no Hace falta muchas horas de vuelo Hace falta muchas horas de vuelo, hace falta fundamentalmente tener una familiarización con el tipo de avión que se va a volar no se tomó un avión al azar, acá hay estudios realmente que se están viendo ahora eran aviones que tenían que hacer el cruce de prácticamente todo el territorio americano de una costa a la otra y eso trae aparejado combustible quiere decir que los aviones estaban asegurándose prácticamente el máximo de combustible a bordo que se podía llevar o sea, como para hacer lo que decíamos hoy, una bomba con respecto al avión ¿Cuáles son las condiciones de seguridad en una cabina? Las condiciones de seguridad en una cabina comienzan antes del embarque del pasajero así es como nosotros vemos, así es como los seminarios lo dicen Evidentemente nosotros a bordo, una vez que estamos, somos cautivos un poco del sistema si ha habido una mala llevada a cabo de seguridad en tierra con respecto al equipaje y a personas a transportar Pero la pregunta es, ¿cómo puede hacer alguien para ingresar a la cabina y reducir al piloto y al copiloto? Con cuchillos, ¿no? Mire, evidentemente hay que estar ahí, la situación esto ha tomado por sorpresa en todos los grados que uno ve en este momento lo que ha pasado pero bueno, las circunstancias varían en uno y en otro caso ¿Hace falta una llave, una tarjeta para poder ingresar a la cabina? A veces sí, está cerrada con llave la cabina, pero si al piloto lo están amenazando que le están matando las tripulaciones atrás, evidentemente van a perforar la parte psicológica de ese piloto y la actuación, no sé si puede haber algún pariente a bordo, si puede haber alguna amistad con esa tripulación entonces yo creo que a partir de ahí se hace mucho más vulnerable el tema de la seguridad Se van a conocer próximamente, seguramente, el relato, el testimonio de las famosas cajas negras No sé si se van a poder reconstruir las cajas negras de las Torres Gémelas ¿Eso pensás que puede suceder? Ojalá que así suceda Le Pitsur seguramente sí Es casi seguro que va a ser así ¿Las cajas negras qué información va a tener? Por ejemplo, ¿puede llegar a tener información, diálogo piloto, copiloto o secuestrado, secuestrador? Efectivamente, ahí nos van a decir fundamentalmente cómo ha sido el secuestro, cómo ha sido la toma de ese avión y después cómo ha sido la habilidad de ese piloto para poder volar el avión puesto que queda grabado en el último espacio de tiempo desde que se toma de rehén el avión hasta que impacta con el edificio Esa maniobra de vuelo, realmente, vamos a saber si el piloto pudo haber sido un piloto entrenado para esa maniobra Los pilotos tienen un código que pueden teclear para indicar que el avión está secuestrado ¿Cómo explica que en ninguno de los cuatro aviones se haya digitado ese código de seguridad? Es un código de seguridad siempre y cuando haya tiempo y siempre y cuando hoy es tan conocido, como usted lo dice que evidentemente cualquiera acá fue tomado en nuestro país de un avión en el año 76 y lo primero que hizo la gente que tomó el avión es apagar el código de traspondo Estamos viendo la animación hace un instante del recorrido que han tenido los aviones que han desviado Era un vuelo costa a costa, ¿verdad? Exacto, un vuelo era Boston-San Francisco, el otro era Boston-Los Ángeles Esa es la importancia entonces del combustible, o sea que los vuelos estaban... Se aseguraban que tuviera combustible a bordo, exacto Tal cual esto es lo que estamos viendo, se ha desviado entonces el curso de los aviones Un avión que ha salido de New Jersey fue finalmente estrellado en el Pentágono en el Centro de la Seguridad de los Estados Unidos ¿Cuántas personas pensás que hace falta para tomar un avión? ¿Tres, cuatro? ¿Cuántas pensás que son necesarios? Uno solo, creo que, bueno, contener toda la tripulación, contener los pasajeros tiene que estar dividida la gente que pueda llegar a contener a ellos y por el otro lado contener la cabina Evidentemente yo creo que ha sido como mínimo cuatro personas ¿Los pilotos tienen alguna cámara que les indique que está pasando en el interior donde están los pasajeros? O sea, ¿ven por ejemplo cuando estaban apuñalando las azafatas? ¿El piloto lo podía estar viendo? No, en este caso no, no, no No hay cámaras No, hasta ahora no hay ese tipo de... ¿Hay que ser experto, hay que ser un aviador experto para conducirlo exactamente, por ejemplo, a las torres? O simplemente... Hay que tener habilidad manual, hay que tener una habilidad técnica para poder llevar a cabo ese tipo de maniobras Evidentemente ahí hay una torre, la última torre donde vemos que el avión está haciendo un viraje para justamente pegarle certeramente al... O sea, es un viraje profesional Sí, 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 sí Pero Daniel Solís, ¿qué se puede hacer ante un suicida en el momento de un atentado? ¿Qué se estudia que se puede hacer con los suicidas? Es difícil poder definir algo con respecto a eso Producto de que ellos vienen con una técnica totalmente depurada Sabiendo qué es lo que van a hacer y por sobre todas las cosas El problema está dado en ser martirologio Es decir, ¿qué diferencia hay entre el martirio de un musulmán con el martirio de un católico? El martirio de un musulmán consiste no solamente en ofrendar su vida Sino también tratar de matar al infiel para este caso Al amo Al que está el oponente, al adversario Que no está de acuerdo con su forma de pensar O con la creación de esa comisión permanente, la UMA Que se llama de los creyentes Cosas totalmente diferentes del cristiano Que tiene otro tipo de valores Coronel Solís, ¿cuánta logística y cuánta inteligencia se necesitaría para hacer un atentado de estas características? Bueno, esto es sumamente difícil poder decirlo ahora O predecirlo Producto de que este es un clásico Un asalto muy definido Con muchos meses de planeamiento De ensayos de la operación Máximo que se originaban en diferentes lugares ¿Usted dice que hay un Estado detrás de esto? Bueno Yo estoy casi seguro que tiene que haber un Estado Solo de por sí Una organización terrorista Por sí sola No puede tener tantos medios Tanto dinero Tantos pilotos suicidas Y tantos pilotos suicidas ¿No es cierto? Es decir, la cantidad de la parte económica es sumamente puntual En todo esto Una cosa que decían algunos analistas hoy Es que se puede conseguir suicidas en Medio Oriente Que sean gente bastante elemental ¿Sí? Pero que es difícil conseguir Como en este caso Suicidas Que sean pilotos Que además tengan algún tipo de entrenamiento de comando Para saber manejar cuchillos Y reducir una tripulación ¿Esto usted cómo lo ve? Pero es que hay toda una escuela Dentro de la Palestina ¿No es cierto? E incluso en Siria Donde se adiestraba a toda esta gente Es decir A ellos le llaman los jardines Es decir, los mártires Aquellos que se inmolan en beneficio ¿No es cierto? De Y en forma solidaria con el pueblo palestino ¿En qué países árabes se entrenan suicidas? ¿Se sabe? Sí En Líbano En Siria En este momento En Palestina mismo Sí, sí, es lo que se ve ahora Lo que se ve ahora Por lo menos en estos tres Podría ser también aparte Irak Irán En su oportunidad Todos ellos han utilizado suicidas Son Todos han utilizado Especialmente, por ejemplo, Irán En la famosa guerra contra Irak Bueno, el último elemento Y le agradecemos mucho que hayan venido Es Si tenemos en cuenta el peso del avión Me gustaría compartir esta información con vos Es un 767 Que pesa más o menos 160 toneladas Hasta donde pudimos averiguar El avión Velocidad crucero Tenía de 500 kilómetros 600 kilómetros ¿Calculás vos? Al momento del impacto yo creo que sí Bueno Se calcula entonces Que el impacto generó 30 millones de kilogramos fuerza Que lo que sería más o menos Para que la gente entienda Son mil autos Estrellándose a la vez A 120 kilómetros por hora Eso es el impacto de lo que sucedió Este Anoche Va En el día de ayer El martes 11 de septiembre Ahora vamos a hablar De los tres símbolos Vamos a pasar al video Del Portrait Center ¿Sí? ¿Vamos a pasar? Bueno Bueno La ciudad de Nueva York Tiene básicamente tres símbolos Si ustedes seguramente alguna vez Fueron a visitarla La torre La torre de la libertad Que fue un regalo de los franceses En 1886 Que es un símbolo de la libertad La igualdad Y la sociedad democrática El Empire State Que es un símbolo de la recuperación De la economía norteamericana Después de la depresión del 30 Y finalmente Las torres gemelas El tema es ¿Por qué a todos nos llegó Tan de cerca Lo que sucedió ahí? Por dos factores Que creo que yo Aporta la hiperrealidad Uno es Que imagínese Que usted en su casa Si estaba viendo en ese momento El televisor Se enteró De lo mismo que sucedía Igual que El presidente George Bush O sea Se enteraron al mismo instante Del mismo hecho Eso producto De las cadenas internacionales Y otro es Que es un lugar Ese lugar La cima del mundo Como se llama Es un lugar turístico Hay miles de argentinos Que en este momento Están viendo esto En varios lugares del mundo Que estuvieron ahí Sinceramente Todos nos sacamos Alguna vez una foto Si fuimos Alguna vez una foto Así que yo Sí Yo creo que es fundamental Entender Que estos aspectos terroristas Tienen un teatro de operaciones Que es fundamental Que es inimaginario Que es el intelecto Y la emoción En la puesta en escena Por eso ayer Estábamos todos Con nuestro intelecto Con la emoción Puesto en el acto Que se estaba desarrollando ¿Por qué no asume nadie La autoría? Porque obviamente Estados Unidos lo arrasa Pero esa misma fortaleza Para arrasar A cualquiera Que se haga cargo Del atentado ¿Es la misma debilidad De Estados Unidos hoy? Sí Lo que pasa es lo siguiente Es mucho más fácil Para aquellos pueblos Menos poderosos Y que incluso Tienen menor poder Bélico Que Estados Unidos Actuar en esa forma Eso creo que Es lo fundamental Le agradecemos a Doyle Y al coronel Esteban Solís La participación En Punto Doc Ahora entonces Pequeño video casero De las torres De las torres gemelas Y en el próximo bloque El hombre De Yasser Arafat En Argentina Habla solas Con Punto Doc Barra 12 Vamos a subir ahora Al tope del mundo En el próximo bloque Punto Doc Barra 12 En Medio Oriente Desde el corazón De la guerrilla palestina El posible origen De los atentados Yo amo La guerra Porque yo vivo Desde que Yo era Un niño En nuestra página web www.doc.com Van a poder encontrar Reconstrucciones especiales De la tragedia Enlaces a los principales Medios internacionales Y una cobertura Absolutamente especial Sobre todo lo que usted Necesita saber De lo que pasó Muy buena la página web De Punto Doc Bueno Primero cuando se produjo El hecho Lo primero que miraron Todo fue a Palestina Bueno El presidente De la autoridad nacional Palestina Yasser Arafat Deslindó toda responsabilidad Nosotros tuvimos Una conversación A solas Con Suhael Akel Que es el hombre De Arafat Aquí en la Argentina Habla sobre este conflicto Y sobre el conflicto Entre árabes E israelíes Yo veo desplomarse Esas torres Como veo desplomarse El edificio de la AMIA Como veo desplomarse Las viviendas palestinas Cuando son demolidas Y dinamitadas Por el ejército De ocupación israelí No tienen diferencias Pero la muerte Y el horror Nos llega a todo Por igual Las autoridades Del gobierno palestino Como usted Se están manifestando En contra Y dolidos Por el atentado Sin embargo En diferentes canales Extranjeros De televisión Pudimos ver Al pueblo palestino Saliendo a la calle A festejar Ustedes están aquí Están viendo El canal de Palestina En forma directa No están viendo Al pueblo palestino Festejar Pero si vimos imágenes De la televisión extranjera No conozco las imágenes De la televisión extranjera No sé la procedencia No sé si verdaderamente Pertenecen al día de hoy No sé si verdaderamente Pertenecen a esta situación Creo que el pueblo palestino Creo que el pueblo palestino No tiene nada que festejar No Creo que el pueblo palestino Es víctima De la desgracia Y de la masacre ¿De quién? De los israelíes Pero está claro Que el atentado Provino del mundo árabe No puedo decir eso Creo que así Se está desviando Este A los verdaderos autores Del atentado Simplemente Nosotros estamos Apelando que Estados Unidos Pueda detener A los autores Intelectuales De esta gran tragedia Que ha sufrido El pueblo norteamericano Con este atentado Terrorista ¿Sean estos árabes o no? El autor Tiene que pagar Con toda Su contundencia Su responsabilidad ¿Sean estos árabes o no? Sea quien sea Sea quien sea Hay árabes buenos Y árabes malos Hay judíos buenos Y judíos malos Hay musulmanes buenos Y musulmanes malos Hay cristianos buenos Y cristianos malos Los hay de todo Creo que No es prudente Rápidamente Acusar O identificar O poner en la mira Como se intenta poner en la mira A palestina No palestina Pero si el mundo árabe El mundo islámico Podría estar detrás De la idea del atentado El mundo árabe Es un Es un mundo Que quiere vivir en paz A pesar de la negativa Del señor aquel Sobre lo que está sucediendo Y a pesar de la negativa Reconocer que los Festejos En las calles de palestina Existieron Estos festejos existieron El asunto es por qué Nosotros teníamos un material previo En punto doc Sobre qué es lo que está sucediendo Y fuimos a este material Sobre esta nueva intifada Que hay en palestina Y lo que le vamos a mostrar Ustedes van a poder ver Que el odio antinorteamericano Existe Es verdad que en palestina Se odia a los norteamericanos Y por algo Se festejó Vean este material A primera hora de la mañana A las 9 de la mañana En Nueva York Ataque contra las Torres Gemelas Los dos edificios Ardiendo Ahí vienen el momento En el que el edificio Se viene abajo Estos atentados Fueron reprobados Por todo el mundo Salvo por los palestinos Ellos consideran todo esto Como una especie de elección Una especie de castigo A la Casa Blanca Y al gobierno Bush Pero por qué festejó El pueblo palestino El pueblo palestino En 1947 Palestina fue dividida En un estado árabe Y uno judío Inmediatamente comenzó la guerra Vamos a que la lucha La cogemos en la leche de la madre O como vivimos Vivimos ahora Es como estar en una cárcel Israel controla Todas las entradas y salidas De los territorios palestinos ocupados A estos enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos Se los conoce como intifada Si se encuentro una guerra No se encuentro una guerra No se encuentro una guerra Pero se encuentro una guerra No se encuentro una guerra Esta gente Como te digo Que van a cerrar piedras Y eso Y saben Esto En 10 años Él sabe que no No va a matar A un israelíes Pero le está molestando Esto Yo lo llamo así Es un dolor de cabeza No sé cuando decir Ahora es una guerra Ok O No, no Ahora no es una guerra Es todo el tiempo una guerra La solución es darnos un Estado libre Los israelíes se preocupan De atacar Los palestinos se preocupan De atacar Ellos dicen a mi mamá Que me quiera ir Para encontrar Ellos dicen a ella No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El problema es que Los israelíes Pensan que No somos No somos Como ellos No somos seres humanos Como ellos Ellos quieren todo el país Eso es lo que quieren En nuestra religión Los juegos Deben morir Y estar En el agua Yo puedo esperar Todo de ellos Menos algo bueno Para los palestinos Israel representa El imperialismo Del mundo occidental Do occidental Israel es Para Estados Unidos Los árabes Son el nuevo enemigo Después de la guerra fría Los palestinos Festejaron el atentado Como una victoria Sin embargo Nadie se atribuyó La tragedia Es va a ser La guerra fría La guerra fría La tercera Sí, por supuesto Aquí? Sí Es va a ser la tercera La guerra fría Es va a ser La guerra fría Y la guerra fría Y la guerra fría Aquí La semana que viene Vamos a volver A nuestro horario habitual De los jueves A las 22 Seguramente vamos A volver a tocar Este tema también Porque pensamos Que no es algo Que sucede lejos Que no es un problema Que esté en Estados Unidos Y en el Medio Oriente Que tal vez Vaya a cambiar también Aunque no se ve ahora Nuestras vidas Bueno Esperamos que le haya gustado Este programa La verdad La verdad Trabajamos mucho Para hacer este programa Especial Nos volvemos a ver Como dijo Rolando No mañana jueves Sino el otro jueves Esto fue Punto Doc Barra 2 Nosotros estuvimos ahí Y como siempre Esperamos que haya servido De algo Buenas noches Buenas noches Chao Trabajando con calidad Evolucionando en cada etapa De trabajo Reafirmando su trayectoria Nobleza Picardo Superando su propia marca Todos los lunes Miércoles y viernes Y ahora los martes Y sábados Usted puede viajar a Madrid Porque Spanar lo lleva Consulte a su agente de viajes O llame al 0810-222-7726 Vegano Falta de memoria Falta de concentración Fosfóbita 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 Es raro eso Es que yo pensaba ¿Qué hago yo si me preguntan al revés? Yo diría Chenao 117 Sarandí Sí Y vos decís A Zamor ¿Cuánto? Y Mario Bravo Sin número Es al 500 Por ahí Sí La casa de Fioritos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí Era una habitación muy grande O sea Muy grande Era para nosotros Porque era la única que teníamos Y tenía que ser grande Porque ahí dormíamos todos Después estaba el comedor Living Me acuerdo la radio Después la televisión ¿La radio qué? ¿Arriba la heladera? ¿Dónde la cocina? La heladera no Después vino No había heladera No Pero no había heladera Después Después llegó Heladera Televisor blanco y negro Que No tenía Tenía menos definición que yo Enfrente del arco Pero ¿Te jode hablar de eso? No No al contrario Jorge Yo soy Yo soy un agradecido A A la vida A Dios Y a mis viejos Por sobre todas las cosas Porque Yo digo Nosotros tenemos muchas más posibilidades ¿No? Yo quizás Por el fútbol No por otra cosa Pero Mi viejo Se la bancó Se la bancó Sin Sin tener otra posibilidad ¿Qué hacía tu viejo? Laboraba en una fábrica De 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 La fábrica que era Tritumol Era una fábrica de huesos Algo para el azúcar Y toda la historia Yo le llevaba la comida A las once de la mañana ¿Ibas a la fábrica a llevar cena? Sí, sí Estaba siendo pibito Sí, sí Pero Siempre me quedaba Jolar a la bolita O al trompo O algo Y Llegaba siempre tarde Hoy por hoy Digo que Era un hijo de puta La verdad que Con el perdón de la tosta Porque Mi viejo Esperaba Era la única comida Que tenía Aparte era Una ollita así De chiquitita La gorra de la mano Y Y yo lo hacía esperar Una vianda Una vianda que mi vieja Le hacía Empezaba De las nueve y media de la mañana Y Yo se la llevaba Porque salían A las doce o menos cuarto A comer ¿Y vos que Ibas al colegio Por ahí Por el barrio O sí? Sí A la estación Frente de la estación Al colegio General San Martín A mañana Había puesto Che Guevara Sí Si vos te acordás De vos en esa época ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te acordás que eras? Tenías un pantalón de cordero Y ya sé Eso es famoso ¿De qué color? Marrón clarito Azul Celeste Celeste Era un semáforo Era un semáforo Para peor Eso De cordero y celeste Seguramente La tierra Le habrá razón